Desde el 25 de julio, el Ayuntamiento de Apisaco inició con el curso de verano Reto DIF, donde participan más de 400 infantes de 4 a 16 años de edad en 24 disciplinas, informó la Presidenta Honorífica del DIF, Rocio González Chávez, donde lo que se busca es que los niños tengan una sana convivencia y activarlos físicamente. En general muchas cuestiones que los niños se van a divertir, van a, te repito, nuestra intención es que tengan una integración familiar entre padres e hijos, porque en el momento que los papás se comprometen y tuvieron la confianza de inscribir a este curso a sus pequeños, saben que van a estar en muy buenas manos realizando todo tipo de actividades. Estamos completamente comprometidos en que, bueno, tenemos a los pequeños aquí, que los padres tengan la seguridad y la confianza de que sus niños, aparte de que se están divirtiendo, están completamente seguros, ya que contamos con el apoyo de la Cruz Roja, también contamos con el apoyo de nuestros compañeros de Protección Civil, un doctor que está aquí de planta y también con personal de la Escuela de Isabel de Hungría. Uno de los atractivos del curso es la introducción de la natación, donde los infantes además de aprender a nadar, se divierten. El coordinador del deporte del municipio, Gustavo Guevara, detalló las actividades deportivas como tochito, béisbol, fútbol y hockey, siendo este último de los más solicitados. Desde el año pasado se implementó lo que es hockey y de ahí a muchos niños les encantó porque entrenan con los palos, los bastones de hockey, las pelotas, todo lo que lleva el deporte del hockey y también el béisbol, también les gustó, les agradó, para este año metimos béisbol y están fascinados, el fútbol, ni se diga, el básquetbol, el vóleybol también lo buscan mucho y el handball, que también es un deporte que casi no se practica, pues los niños se divierten mucho. En este reto DIF es lo que se está trabajando, niños y niñas al parejo entrenan, obviamente que a las niñas con otro tipo de carga, con otro tipo de trabajo, pero en sí trabajan lo mismo casi los niños y las niñas. Además de las actividades deportivas, existen momentos culturales que los niños disfrutan, explicó Nayeli Hernández, jurídico del DIF. Por ejemplo, como lo es, ahí podemos meter lo que es cocina infantil, en este caso ahí contamos con personal especializado, por ejemplo, una persona que es un chef y en este caso pues lo básico que a lo mejor se les puede dar en un curso de verano es también pues hacerlos un poquito más responsables a los pequeñitos y a los adolescentes que nos acompañan en este curso de verano para efecto de que bueno, ellos puedan por sí solos realizar las actividades. Sí, mire, también dentro del curso de verano implementamos actividades extras. Una de ellas fue que el día de ayer se realizó una exhibición de una charreada aquí en el complejo que tenemos dentro del mismo auditorio y bueno, esto porque es a razón de que son raíces, ¿no? claxcaltecas. En la semana pasada también tuvieron la visita de un herpetario en donde les trajeron a distintos reptiles para que conocieran cuál es su tipo de vida, su desarrollo y bueno, hasta su final de su vida de estos animales. El día de hoy tenemos la actividad del cine. El curso Reto DIF finaliza el 7 de agosto, pero aún reciben a los infantes interesados, esto en el DIF municipal de Apisaco. Leonel López, Sistema de Noticias.